Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy martes 22 de octubre del año 2024. En el plano internacional tenemos que el expresidente peruano, Alejandro Toledo fue declarado culpable ayer lunes 21 de octubre de aceptar 35 millones de dólares en sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, según los fiscales, a cambio de permitirles ganar un contrato para construir la carretera que actualmente conecta la costa sur de Perú con una zona amazónica en el oeste de Brasil. Recluido desde 2023 en una cárcel especial de Lima, Toledo recibió el veredicto que lo vio culpable de colusión y lavado de activos por haber recibido esos 35 millones de dólares de Odebrecht. El veredicto de culpabilidad marca la primera condena contra un alto cargo relacionada con el escándalo de corrupción denominado Lavallato, que se extiende por todo el continente. Toledo, un economista de 78 años y doctor por la Universidad de Stanford, gobernó la nación andina entre 2001 y 2006. Durante el juicio, que duró un año, Toledo neó los cargos de lavado de dinero y colusión. Odebrecht, ahora conocida como Novo Honor, estuvo en el centro del mayor escándalo de corrupción de América Latina después de admitir en 2016 que sobornó a funcionarios en una docena de países, incluido Panamá, para conseguir contratos de obras públicas. La semana pasada, Toledo pidió al tribunal que le permitiera cumplir su condena en casa mientras lucha contra el cáncer. Por favor, déjenme curarme o morir en casa, dijo. Este colegiado asume el pedido hecho por la fiscalía de 20 años y 6 meses de prisión para el señor Alejandro Toledo Manrique, anunció la Corte Superior, en una audiencia en la que estuvo presente el exmandatario. Según el fallo, el expresidente aceptó los sobornos en contraprestación de licitaciones para construir dos tramos de la carretera interoceánica sur que une la costa del Pacífico de Perú y la del Atlántico del Brasil. El tribunal, conformado por tres magistrados bajo la presidencia de la jueza Zayda Pérez, impuso a Toledo nueve años por el delito de colusión y once años y seis meses por lavado de activos. El juzgado anunció que la pena de prisión es inmediata, por lo que Toledo regresará al penal conocido como Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde permanecía desde su extradición desde Estados Unidos en abril de 2023. Toledo es el primer expresidente peruano condenado por el megacaso de corrupción de Odebrecht. Por otra parte, el grupo chií libanés Hezbollah y grupos radicales iraníes tienen bases en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, aseguró este lunes la embajadora de Israel en Costa Rica, que era concurrente para Managua, Mijal Gur Arje. Puedo decir que hay también otros países en la región que tienen bases de Irán e Hezbollah, y particularmente Venezuela y Bolivia, dijo la diplomática israelí en una conferencia de prensa virtual desde San José con medios nicaragüenses que trabajan desde el exilio. La embajadora detalló que los servicios de inteligencia israelí han ayudado a muchos países de América Latina a interceptar grupos terroristas, y puso como ejemplo que solo en el último año ayudaron a interceptar algunos de estos grupos en Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México. Seguimos la situación y cuando vemos que hay oportunidad para parar estos terroristas, cooperamos con los gobiernos en el continente americano, explicó. Consultadas sobre si mantienen cooperación con Estados Unidos en América Latina, la diplomática dijo que sí, es muy, muy estrecha, compartimos información, aunque agregó que no puedo decir más que eso a los medios. Aclaró que por la misma naturaleza de la inteligencia tampoco puede compartir detalles muy específicos sobre cómo opera el grupo armado Hezbollah y los iraníes radicales en Latinoamérica. Puedo solo decir, por ejemplo, que en los ataques terroristas en Argentina sabemos claramente que fueron manejados dentro de la embajada iraní en Buenos Aires. Anotó en referencia al atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, de Buenos Aires en 1994. Tenemos esta información sobre ataques en el pasado y puedo solo decir que seguimos también ahora la situación, concluyó la embajadora. Y por último, seis personas murieron durante el paso del huracán Oscar por Cuba, donde la mayoría de la población continúa sin electricidad al entrar en la cuarta noche de un apagón nacional, informó el gobierno ayer lunes, en medio del apagón nacional que enfrenta la isla, en medio de una crisis económica y energética sin precedentes. Oscar, ahora convertido en tormenta tropical, abandona el país dejando además graves daños materiales, mientras que el restablecimiento de la electricidad llegaba apenas al 36% de la población de Cuba de 10 millones de habitantes. Lamentablemente, según información preliminar, hay la pérdida de seis vidas humanas en el municipio de San Antonio del Sur, dijo el presidente Miguel Díaz Canel en una locución en el noticiero estelar de la noche. Detalló que las Fuerzas Armadas encabezan el rescate en el área del desastre en los municipios de San Antonio del Sur e Imias, donde hay zonas aún inaccesibles con niveles de inundación que no están históricamente registrados. Los trabajos de recuperación avanzan cuando la tormenta Oscar abandona el territorio cubano y se localiza en los mares al norte de la provincia de Holguín, en el este, dijo en su último reporte el Instituto de Meteorología de Cuba. El fenómeno natural, que entró como huracán de categoría 1 por la ciudad de Baracoa, provocó la pérdida total o parcial de viviendas. Sus fuertes vientos se llevaron techos y muros de las casas y también derribaron postes y árboles. Informó la televisión oficial sin mostrar imágenes. Eso es lo más destacado en materia internacional. Mi querida Flor Marí Mishrachi Ángel, que hoy vino mimetizada con las sillas aquí del set de cuarto poder, de rojo y blanco. Ajá. Muy bien, muy bien. Pero no azul. No, no, no. Muy bien. Es Flor Marí. Flor Marí Mishrachi Ángel. Así. Oye, ¿vieron lo de Antonio Bernal va a ser embajador en Francia? Oye, se acabó en la constituyente. El alfabetización, 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 alfabetización constitucional. No es con Miguel Antonio. Pasó a cuarto plano, porque ya ahora, imagínate si él era el encargado, iba a estar en Francia, ¿cómo va a ser eso desde allá? Sí. Sí, así que bueno, Miguel Antonio va para Francia. Yo creo que le habían preguntado sobre eso. Él dice que él iba a ir a París, pero de Parita. Creo que dice emulando lo que en su momento... Recuerdo una vez cuando el ex candidato a la presidencia de la República, casualmente del Partido Popular, Eddie Bayarino, creo que también lo mandaron a ser embajador por allá por París. Y él también respondió eso. Dice, yo del único París que conozco es el París de Parita. Bueno, en el caso de Miguel Antonio, sí resultó ser que era el París de verdad, el París de Macron. Bueno. Que ayer por cierto, Macron atendió muy bien a Molino, ¿ah? Sí. Es más, dijo que nos iba a hacer todo por sacar a Panamá. Vamos a ver si cumple. Vamos a ver si cumple. Yo me acuerdo que en el 2015... Pero Macron se ve serio, ¿no? Siempre ha sido serio, creo. En el 2015... Yo no sé ustedes, yo leía entre líneas eso. A mí me gustaría que Panamá fuera... De nuevo, pero es que Flor no ve nada positivo. No es que no veo nada positivo. Ella no ve nada... No, pero en el caso de Francia hay antecedentes que obligan a leer entre líneas. Hay que leer entre líneas. Y con ese escepticismo. lo que pasa es que en el 2015... Allá tú que confías en él. Mira, en el 2015 el presidente Varela también se reunió con el presidente François Hollande. Y las declaraciones de Hollande fueron igualistas. Pero no era Macron. Es la respuesta diplomática de todos los países. A mí también me gustaría que salieran listas. Ajá, y lo voy a hacer. No. Pero espérate, en esa reunión... Cumplen, no, entonces no salen, no. Sí, pero en esa reunión me acuerdo del presidente Varela, la respuesta no fue tan clara y directa como ahora. Pero es que tampoco es clara y directa, es una respuesta política. No, no fue política, fue directa. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa. Los tiempos han cambiado. También hay que tener en cuenta... Que uno reconozca otra cosa. El presidente Macron va a tener que... necesariamente, porque tiene una situación fiscal muy complicada en Francia actualmente... Ah, ya, eso es otro tema. Y va a tener que analizar si aumenta impuestos. Entonces, políticamente, aumentar impuestos, porque hay una gran parte de contribuyentes franceses que evaden el pago de impuestos y que los evaden a través de colocar los dineros fuera de la jurisdicción de Francia. Ajá. Políticamente, sacar a Panamá de las listas les puede constituir un elevado costo interno. Ahora, yo sí soy partidario de que Panamá no debería estar... Porque hay varias clases de listas también, ¿no? Hay listas de cooperación fiscal, hay listas de blanqueo de capitales... Ahora que lo planteas, también hay una realidad. Macron no es que es un presidente muy popular en este momento. Macron no es muy popular. Y bueno, tiene por primera vez a un primer ministro de la izquierda. Tiene muchos problemas. Tuvo que llegar a una cohabitación. Recordemos que Macron no es de izquierda, Macron es de centro. No, hace poco la gente salió a protestar. Entonces, no es que es muy popular. Pues vamos a ver, ¿no? Pero bueno, ojalá. Positivo. También se reunió Molino con las empresas a las que previamente ha dicho que ninguna empresa de ningún país que no estuviera en lista iba a recibir contrato. ¿Cómo lees eso? Grandes empresas... No, pero ahí sí lo... Me imagino que... Me imagino que... Ahí sí lo comentamos. Me imagino que buscando que las empresas presionen a su gobierno. Claro, obviamente. Es indirecto porque... Y porque a Panamá también le conviene que esas empresas estén... Con todas esas empresas... Con todas esas empresas que se reunió el presidente Molino todas tienen intereses en Panamá. Claro. Claro. Todas tienen... Y hay otras que quieren tenerlo. Claro. Bueno, comenzando con Alston que es un monstruo realmente en Francia y que sí tiene lobby, que sí tiene influencia en el gobierno francés. Obviamente. Así que... Creo que sí. Lo otro... Vieron lo que pasó en la comisión de credenciales. Mire, yo te voy a decir una cosa. Con el diputado Jonathan Vega y Junior Herrera. Junior Herrera es un atrevido es lo que es. ¿De verdad? Atrevido. Tú lo vas a invitar afuera. Si él estuviera más joven tú lo invitas afuera. No, espérate. Yo estoy diciendo que el diputado Junior Herrera me parece un atrevido. Exdiputado. Analicemos eso. Analicemos la secuencia de hecho porque ahí la tenemos. No dije Jonathan Vega, dije Junior Herrera. Exdiputado. Porque hay que analizar si realmente a Jonathan Vega le faltó o no le faltó el respeto. Claro que no le faltó el respeto. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Sensible, intolerante. En este caso su hija es ministra de Cultura. Parece que todo tiene que ver con relación al gobierno de turno donde usted quiere pertenecer a una junta directiva de una institución tan noble como la caja de ahorro y al mismo tiempo también tienen familiares en el gobierno de una alta jerarquía. Si bien es cierto yo si fuera diputado de esta comisión jamás usted tuviera mi aprobación para ser parte de esa junta directiva. Mire, sin lugar a duda que hay a mi criterio un conflicto de interés. No importa cómo lo pongamos. Si es financiera o si es un banco. Pero ¿quién me dice usted quien me dice a mí como panameño que usted va a velar por los intereses del pueblo panameño y no de la empresa que usted pertenece hace más de 100 años? Lo veo difícil. No lo he visto. Yo soy panameño de a pie. Yo soy orgullosamente el hijo de la cocinera. Y jamás he visto que alguien que viene de una dinastía donde hay dinero por medio realmente vea para abajo y se fije en el pueblo panameño. Todavía no lo he visto. Quizás algún día. El cuestionario es pregunta y respuesta. ¿Usted mismo va a responder la pregunta y se va a dar la respuesta por favor para que le responda también para que pueda interagir y pueda darle la... Disculpe para que le pueda dar también la respuesta a la pregunta que está realizando porque la mecánica es pregunta y respuesta. El que tiene que responder es el señor aquí presente y usted mismo está respondiendo. Formulele la pregunta para que él pueda responder la pregunta y le quedan dos minutos. Continúe. Conflicto de intereses. ¿Cómo garantiza usted que su rol en la caja de ahorro no entrará en conflicto de intereses con los intereses de su propia empresa? Quizás usted puede decir ahorita que no es su empresa pero usted es director ahí y también aparece como apoderado en los documentos que contan en registro público que aquí lo tenemos. Dado que MetroCredit es una entidad privada de la cual usted accionista podría detallar cómo maneja cualquier eventual cruce de intereses entre las políticas financieras de la caja de ahorro y las operaciones de su empresa. Y por otro lado para terminar usted votó a favor del contrato minero una decisión que desencadenó protesta masiva en el país consecuencias trágicas incluyendo heridos fallecidos entre ellos dos ciudadanos de Chame que le dice a las familias de víctimas que consideran que su decisión legislativa fue en contra del bienestar de su propia comunidad. Eso es todo no tengo más preguntas y muchas gracias. ¿Puede responder? No le voy a responder ninguna. Le faltó el respeto a mi familia. Mi hija es la primera bailarina del país. Usted es lo que es un atrevido y si estuviera más joven lo esperaba allá afuera. Sí, está bien. Ya. No, voy a darle la palabra al diputado Issa Mosquera por cinco minutos. Tú conoces a alguien del Benicio. Tú conoces a alguien. Sí. Esto se trata de una intervención. Diputado, disculpe. No, diputado, disculpe. Disculpe, pero aquí está usted para realizar preguntas y aquí están para responderle la pregunta con el respeto. Disculpe, usted vaya a mandar la comisión de presupuesto allá como tiene que hacerlo y diríjalo allá como a usted le gusta. Aquí lo dirijo yo y se respeta la pregunta y la respuesta. No lo tiene. No lo tiene. No. Tiene la palabra el honorable diputado Issa Mosquera. Diríjase, diputado Benicio. En nuestro reglamento existe de que ningún invitado puede faltarle respeto a un a un diputado en esta área y ningún diputado puede faltarle respeto a un invitado. Simplemente llame al orden porque yo conozco a Junior pero tampoco él puede desafiar a un diputado. No estoy de acuerdo con él. No tengo nada con él. Tiene que respetar también a los diputados. De ambas partes. Y si yo he dicho las dos cosas, hay que respetar las dos cosas. Correcto. Si se siente ofendido pero no se puede utilizar el micrófono aquí un invitado para respetar a ningún diputado. Exacto. Y el que lo hace está fuera de orden y se le manda a sentar. Así es. Nunca pensé que iba a estar de acuerdo con Benicio Robinson en algo de la vida. Oye, Benicio fue el que el que puso el toque de sensatez. Totalmente. Totalmente porque ahí salió una defensa ultranza. Cuando realmente lo que dijo el diputado Jonathan Megá es 100% cierto. ¿Dónde está la falta de respeto? Yo no entiendo. Si es verdad la hija de este señor no es Ministra de Cultura. Él es Ministra de Cultura. ¿Él votó a favor del Contento Minero? Sí. Él no es dueño de la familia. Él no es dueña de Hipotecaria MetroCredit. ¿Por eso? Yo creo que las preguntas fueron puntuales. Ah. Que no le haya gustado. Y los comentarios también. Obviamente lo incomodó. Pero de ahí a invitarlo a pelear es un atrevido. Lo disgustó. ¿Eh? Lo disgustó porque le dijeron la verdad en su cara y él no está acostumbrado a recibir la verdad en su cara. No saben manejar la frustración. El señor ya no es diputado y parece que no se ha dado cuenta. Claro. Él no se ha dado cuenta que no es diputado. Él se quedó en la vieja asamblea. Aquí no están acostumbrados a que cuando llegan a la Comisión de Credenciales se cuestionen a los funcionarios. Nunca se había dado. Mira la cara. Porque siempre llega la planadora y aprueba todo. Bueno. Bueno, y salió la planadora Benicio, recordamos su viejo tiempo, ¿no? Yo digo, no, pero la falta de respeto. Fue puntual, fue puntual Benicio Robinson en esa observación y es cierto, una ráfaga de sensatez ahí importante. Hay que reconocerla, pero no les gusta. Y sabes que lo que más... Él llevó una barra, por cierto, el señor Junior Herrera llevó una barra, ¿no? Al lado de Fernando Correa. Él llevó una barra. Pero muchos de los comentarios en redes criticaron al señor Junior Herrera porque decían, oye, y es que RM no tiene a más gente. O sea, ¿cómo es posible que la familia de este señor tiene tres, cuatro puestos en el Estado? ¿Y dónde está el resto de RM? ¿Por qué no han nombrado al resto de RM? O sea, la gracia se le volvió una mueca porque al final es la propia base de RM la que lo está criticando y aquí hablamos del partido RM que diría el señor Ricardo Martinelli. Lo están criticando porque dicen qué pasó con el resto de la gente que también trabajó, caminó, votó y apoyó. Son los mismos reencauchados porque ahí están los dos que se ven en pantalla son reencauchados. Entonces, aquí estamos viendo... Aunque les ofenda. Aquí estamos viendo parte de esa realidad de una asamblea que ahora está criticando. Entonces, lo llaman falta de respeto. Dicen que no, pero aquí no hubo ningún irrespeto a la figura. Es más, Jonathan Vega hasta fue muy cortés y respetuoso en el momento en que presenta la pregunta. Si no hay un conflicto. Ahí no hubo ningún tipo de conflicto. Ningún tipo. Por eso digo que, y me sostengo, el exdiputado de Junior Herrera es un atrevido y encima el hecho de invitar a pelear. Cinco minutos nos esperamos en la salida. Ese es el tipo de lenguaje que se manejaba en la asamblea. Poco edificante. Esperamos a la salida porque no es la primera vez que eso ocurre en la asamblea. No, hay veces se han golpeado ahí mismo. Vamos a la salida, vamos para afuera. Poco edificante. ¿Eso qué es? Fuera de orden y proporción. Ahí escuchamos a la diputada Shirley Castañeda también me llamó la atención cuando hablaron con el procurador designado. La primera pregunta se la hizo Shirley Castañeda curiosamente y era sobre José Raúl Mulino, sobre su relación con José Raúl Mulino y cómo iba a mantener la independencia. ¿Y esa sería pregunta auténtica o pregunta sembrada? Es que yo no soy auténtica o sembrada porque yo no creo que Shirley Castañeda responda a José Raúl Mulino. Sí, pero bueno. Si no a Ricardo Martinelli. Al final los nueve votaron a favor. Al final no hubo ni una abstención ni un voto en contra. Los nueve votaron a favor de que el procurador, el nuevo procurador vaya al pleno. Pero me pareció curioso que fuera la primera Shirley Castañeda a preguntar. Pero hubo una pregunta interesante cuando le dijeron si él había tenido reuniones con el procurador actual y creo que él fue muy cauto al decir que él no había sido todavía ratificado. él todavía no podía tener ninguna reunión con el procurador actual. Una vez ya sea ratificado en la asamblea entonces sí va a tener las reuniones con el actual procurador Javier Caravallo que evidentemente pues termina su periodo el 31 de diciembre y esperemos que el nuevo procurador pues esté allí por 10 años. Tiene 45 años. Si se cumplen los 10 años terminará con 55 años en ese puesto y hay grandes desafíos en la Procuraduría de la Nación por muchos temas. Hace muchos años no hemos visto un procurador que dure los 10 años del cargo. Hace muchos años solamente José Antonio Sosa el único de ahí han sido hace muchos años hace mucho tiempo fue el único fue el único es más ha sido el único de la historia reciente de Panamá es correcto no sé si alguien más ha durado 10 años tú que manejas más la historia seguramente durante la época de la dictadura duraban los 10 años eso no eso no es pero hubo los que duraron 10 años Olmedo Miranda fue el procurador en la época de la dictadura duró cuánto como 10 años yo creo que duró más de 10 años después Rafael Rodríguez no Rafael Rodríguez fue debut y despedida ahí no podía ser un poquito independiente la dictadura duró un poquito más que Bonisi menos Bonisi me acabo de acordar Bonisi Giuseppe Bonisi ¿te acuerdas en esa época Martínez cuántos hubo? después de la salida de Ana Matilde Gómez que duró los 5 años con Martín Torrijos estuvo Giuseppe Bonisi estuvo Ayu Prado y estuvo Ana Belfon terminó con Ana Belfon o sea 3-4 bueno en la época en la época de Cortizo también ¿no? también comenzó Kenia Porcel Eduardo Ulloa Eduardo Ulloa y terminó bueno va a terminar Caravaggio 3-4 o sea 7 procuradores en menos de 10 años 7 procuradores en 10 años de una cosa y otra 7 procuradores bastante mucho dice mucho acerca de la situación de la justicia en este país me acuerdo haber escrito de eso hace poco y el único que había durado en democracia es Sosa Sosa con Domingo La Torra acá vamos a hablar de economía de su informe mensual económico pero también Domingo está en la mesa de trabajo de la caja de seguro social esperate antes de que nos vayamos ¿qué pasó? vieron que la asamblea aprobó en primer debate la ley de moratoria pero rechazó los artículos que modificaban el código tributario el código procedimiento y eso manda un mensaje hacia adelante para mí para mí era un intento de gol también yo creo igual la seguridad de los contribuyentes no se puede poner en riesgo sin discutirlo con los actores y ayer vuelve a salir el tema de la comisión de presupuesto sobre qué va primero porque se está hablando ya de vistas presupuestarias cuando no se ha cambiado la ley de responsabilidad social fiscal exactamente entonces nuevamente este tema está gravitando en la asamblea va a haber sesiones contra reloj porque están a una semana nada más de terminar este periodo legislativo vamos a ver si habilitan el viernes esto es van a tener que habilitar viernes, sábado y domingo yo creo para poder cumplir porque si no no va a alcanzar el tiempo con todo y que acordaron que no todas las entidades van a tener vista presupuestaria y que van a ser 30 minutos pero igual 30 minutos con unas posibilidades de segundos 30 minutos no les alcanza el tiempo hay grandes desafíos que tiene por delante la asamblea en este periodo y también en sesiones historiarias con lo que vamos a hablar a continuación que es el tema del seguro social ya regresamos aquí en cuarto bueno estamos de vuelta nos acompaña nuestro invitado para el día de hoy domingo la torraca de la empresa Elemente que como es ya usual cada mes hacen un sondeo rápido de actividad económica y siempre el resultado de ese sondeo resulta de interés porque es una manera de palpar como está el sentir de los empresarios y de las personas que se manejan en las diferentes actividades económicas del país bienvenido domingo ¿cuántas veces participó en esta vuelta domingo? 216 empresas participaron y es más o menos el promedio que estamos teniendo hoy en día y nuevamente tenemos súper buena participación de todos los sectores por ejemplo del sector agropecuario tenemos dos empresas 22 del sector comercial por menor que está atravesando un ajuste importante 8 distribuidores de autos 16 empresas de seguro 16 empresas industriales servicios profesionales 19 turismo tenemos 14 en fin tenemos de todos los sectores y de todos los tamaños también tenemos empresas pequeñitas de hasta 10 colaboradores tenemos más de 60 empresas de ese tamaño y también tenemos 47 empresas de más de 200 o sea que tenemos una buena radiografía de todas de todo el sector el retail continúa bajando y obtuvo el indicador más bajo yo creo que de la historia y el ajuste que está sucediendo en el retail es muy muy fuerte obtuvo apenas y el indicador general fue de 36% que también es un indicador relativamente bajo pero ¿a qué se debe esto? ¿a qué responde esto? mira porque realmente he visto mucha gente bien preocupada por este número es correcto y personas que me han contactado en el comercio al pormenor sienten que hay hay menos tráfico en los comercios las personas que entran y salen y hay menos mucho menos personas que están saliendo con paquetes en la mano tal vez hay incertidumbre por efectos de las condiciones laborales y no se han publicado tenemos pendiente digamos el conocer cuáles son los niveles de desempleo hoy en día yo sospecho que va a ser va a ir hacia arriba producto en cuanto a la el cese de operaciones de la mina que ahí creo que había nada más en eso había unos 30 mil empleos directos e indirectos más todos los que se pueden estar sumando producto de esta digamos de esta coyuntura que atraviesa el país que es fuerte y eso estaba era precible que iba a suceder y sumándole que son los primeros seis meses del gobierno en donde el gobierno trabaja con lo que le dejó de presupuesto a la administración anterior hay un proceso de ajustes hay un proceso de racunmodos de cambio en las posiciones más importantes de los tomadores de decisiones etcétera todo eso genera esta situación aunado a una situación también complicada en el mundo domingo sí pero no sé él no medía en esos momentos por ejemplo en los el primer año de los gobiernos anteriores esto no se llevaba a cabo este sondeo pero yo hablando con empresarios que tienen años y años y años me dicen que sí siempre hay una baja después de las elecciones después empezando no gobierno pero nunca así sí yo creo flor que que hoy en día y creo que estamos en proceso de estar tomándonos un purgante muy fuerte no después de una borrachera muy grande y cuando y cuando y cuando digamos algo que refleja eso es las las digamos el proyecto de presupuesto de la nación para el año 2025 que tiene una reducción de 18% ¿no? y empieza nuevamente digamos a parecerse a estar mucho más en línea con la situación financiera fiscal real del país ¿no? hemos estado tal vez malgastando y despilfarrando recursos prestados ¿no? y digamos y si ves la trayectoria de la deuda pública y eso solamente en el sector público por supuesto que el sector privado contribuye muchísimo más a la producción nacional pero hay un sentir me parece a mí por lo que por los comentarios de los empresarios que participan en este sondeo que digamos es un trago amargo que nos estamos tomando que es necesario tomárselo y que vamos a salir adelante porque al final cuando tú lees los comentarios que se hacen además de los resultados siempre digamos hay una aunque menor en menor grado siempre hay digamos una 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 mirada hacia adelante un poco mejor de la situación que están viviendo atravesando las empresas hoy en día estaba estaba revisando por los resultados por actividad y bueno hay tres actividades que marcan una una tendencia digámoslo así para llamar la atención de alerta que son casualmente el comercio al por menor la construcción que es un gran motor de la economía y curiosamente el turismo las protestas mineras entre los eslogans que había era que nuestro nuestro recurso nuestro oro nuestro cobre es verde y la tabla de salvación es el turismo y el turismo marca en los en los resultados por actividad con una con una preocupación el domingo si voy primero digamos ya hablamos de retail y en efecto es realmente significativo el descento el descenso en la actividad de comercio por menor la construcción y voy al turismo en un minuto la construcción también está atravesando un ajuste importante y hay varios aspectos digamos si lo es desde el punto de vista de infraestructura muchísimas cuentas por pagar al sector de construcción de infraestructura ojalá que digamos que todas esas cuentas que han sido identificadas comiencen a ser pagadas para que estos proyectos puedan continuar y del lado residencial está toda la discusión de la expiración del bono solidario que hace un ajuste en la industria y tiene que ver cómo se recompone cómo se reajusta y por supuesto el tema de los intereses preferenciales que también está siendo revisado y ojalá que digamos como un subsidio apoyo a la vivienda que realmente la necesita que debe estar muy focalizada digamos en los tramos más abajo pero hoy en día digamos hay una incertidumbre que esto está ocasionando con respecto al turismo y el turismo lo medimos en tres digamos en tres tramos lo medimos con respecto a los hoteles y ese marca 28% digamos la actividad el indicador positivo restaurantes 33% y otras actividades que son digamos todas las otras actividades conexas al turismo muestran 25% si estamos si están llegando más más turistas con el inicio de la temporada de cruceros que se esperan que arriben al país varios cientos de miles de turistas eso debe corregir ahora como cualquier otra actividad tienes que ser consistente tienes que generar confianza y las personas tienen que conocer sobre Panamá y aquí digamos un poco el tema de la estrategia de turismo que pareciera que cada cinco años como que hacemos un control al tren y redireccionamos ojalá haya digamos una continuidad de las cosas buenas que se vienen haciendo porque es una es una actividad que en efecto puede generar muchísimo empleo yo no creo esa 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 discusión de que el turismo es el que va a reemplazar la actividad minera porque son dos actividades diferentes entiendo que República Dominicana que recibe varias veces más turistas que nosotros tiene actividades mineras en el país y son compatibles perfectamente Domingo tu firma y tú son expertos o son especialistas en análisis y planificación cuáles son las observaciones del presupuesto general del estado presentado por segunda vez por el ministro de economía Felipe Chapa tenemos que hacer dos distinciones la primera si comparamos las dos versiones para salir de las dos versiones del presupuesto del proyecto de presupuesto del 2025 hay una reducción en el gasto corriente de un poco más de 400 millones de dólares y hay un aumento en el gasto de capital de un poco más de 1.100 millones de dólares entonces se ha aumentado un poco el proyecto de presupuesto aún así y ahora voy a compararlo contra el presupuesto del año vigente tiene una reducción de 18% y esa reducción creo que es el ajuste necesario para que ese instrumento sea como más realista y vemos históricamente y desde que yo pasé por el ministerio de economía y finanzas ha existido una subejecución de sobre todo del gasto de inversión y solamente se ejecuta cerca de un 60% entonces si tú y yo hice el ejercicio de buscar la cifra de inversión que del 2024 en ejecución y si sacas el 60% coincide más o menos con la cifra que se asignó en el nuevo presupuesto relaborado exactamente entonces a pesar que pareciera que estamos reduciendo la inversión realmente lo que estamos haciendo me parece a mí sincerándola sincerándola exactamente los otros dos temas que digamos que a mí me llaman la atención es el servicio de deuda en particular lo que gastamos en intereses lo que estamos presupuestando gastar o lo que estamos gastando lo que estamos gastando y lo que estamos presupuestando gastar es que se presupuestan lo que se va a gastar y ahí sí se tiene que ejecutar el 100% porque si no quedamos mal con la sí entonces eso ha ido subiendo y digamos voy a decir digamos en el 2020 pagamos 1500 millones de dólares en intereses en el 2024 vamos a terminar pagando 2800 casi el doble y en el 2025 vamos tenemos presupuestado pagar 3400 millones en intereses 2.4 veces más que en el 2020 exactamente entonces eso eso es plata que quemamos o sea porque esa es plata que si no tuviéramos que pagarla si las tasas de interés y ya se ha logrado digamos una mejora en esto en estos en estos pocos meses pero cada dólar que gastamos en pagos de intereses es un dólar que le restamos a la capacidad de invertir en el país entonces es bien duro pero esa es la realidad y el otro el otro tema que no está aquí pero también lo revisé es la evolución de los de los subsidios y creo que en el presupuesto para el próximo año hay más o menos 1700 millones de dólares en subsidios y ahí entra todo subsidio a los individuos subsidio a ciertos sectores subsidio por ejemplo al al digamos a los diferentes actividades que tienen de alguna forma alguna regulación especial entonces es importante yo creo que como parte de la reorganización del estado que sea que sea que sea planteado que ha planteado el gobierno que esto se revise en el tema del de la estrechez fiscal necesariamente pues ha tenido que influir en la reformulación del presupuesto en la en el sinceramiento del presupuesto hay un tema que sigue estando ahí latente que afortunadamente el gobierno decidió abordarlo porque los otros gobiernos habían pateado la pelota hacia adelante pero se acabó el espacio se acabó el terreno ahora ya tenemos la pared enfrente no hay para dónde patearla y es el tema de las pensiones específicamente el programa de invalidez vejez y muerte que es un tema eminentemente matemático financiero y que pues impacta a toda la población que aspira que cuando llega a determinada edad fruto de su ahorro porque es su ahorro que ha estado descontándosele mes a mes a los asalariados o a quienes cotizan voluntariamente recibir una retribución que le permita llevar una vida digna hasta el final de sus días entonces es un tema que implica muchas cosas implica un tema social un tema de solidaridad por supuesto e implica también un tema necesariamente financiero y que tiene que ver también con la expectativa de vida porque ya hemos conversado eso aquí con con domingo la expectativa de vida en la década del 60 eran 60 y pico de años la expectativa de vida ahora son 75 años promedio hay quienes viven 95 y más es correcto y como les he compartido yo estoy sentado en participando en la mesa técnica de digamos del programa de IBM y hasta el día de ayer se se culminó el proceso de recepción de propuestas y en los últimos días de reuniones lo que se hizo fue como una matriz para tratar de en una sola en una sola tabla describir cada propuesta con cada elemento y tener digamos una matriz homologada sobre cuáles son las posiciones de cada organización y se recibieron se hicieron 11 presentaciones de diferentes organizaciones vamos a un cambio domingo y en la parte final del programa nos detallas exactamente el tema ya volvemos no se vayan ya estamos de regreso con más Guido bueno domingo estábamos hablando del tema del seguro social y de ibas detallándonos las 11 propuestas que se han presentado hasta ahora en las mesas de IBM ya solo faltan 9 días para que se cierre así es solo faltan 9 días para concluir este bueno ya se entregaron todas las propuestas ya se analizaron todas las propuestas ya se ha desarrollado por parte del equipo técnico de la caja del seguro social una matriz comparativa de todas las propuestas donde tienes digamos las columnas en las filas tienes tienes las diferentes propuestas con columnas con cada uno de los elementos variables que cada grupo incluyó para tratar de tener la capacidad de visualizarlas todas en una sola en una sola tabla esa información está está disponible a través de la página web conversatorio css punto aig punto go punto pa y el próximo paso es que el gobierno presente una propuesta que trate de sumar lo valioso de cada una de las propuestas en efecto y que sea y para cuando se espera que eso suceda eso debería ser la próxima semana debería ser creo que el miércoles va a ser la reunión pero no se va a ver cumplir el plazo bueno se va a presentar y se va a analizar no es lo que entiendo que va a ser sería un mix de las 11 propuestas presentadas bueno la idea es tomar lo mejor de cada de cada propuesta con la condición de que tiene que ser financieramente viable y que de lo presentado es novedoso respecto a lo que ya se había hablado de los últimos años mira yo creo que hay un hay un acuerdo de que uno la estructura actual no es viable dos que el estado a través de la seguridad social debe brindar una protección base para las personas más vulnerables y que no sea a través de un programa del órgano ejecutivo sino que sea a través de la seguridad social que esto se otorgue a las personas más vulnerables yo creo que esas son cosas bien fundamentales todos están todos han presentado su visión de cómo debe resolverse la situación que atraviesa el programa de pensiones por supuesto hay yo te diría Flor que como dos dos ideas centrales una volver al sistema de beneficios definido que básicamente y que no se modifica ninguna ninguna variable y eso tal vez no es viable financieramente el estado tendría que poner toda la diferencia y cuanta la diferencia y tal vez algunos de los grupos han propuesto que si se modifique los aportes que hace el empleador pero que entre el empleador y el estado sea quienes paguen por la estructura devuelta al sistema de beneficios definidos eso realmente a mi juicio y es mi opinión personal creo que no es financieramente viable el otro la otra propuesta es básicamente establecer un sistema de varios pilares donde hay una pensión base y entonces hay otros otros pilares que promueven el ahorro que promueven el que tú mismo tengas control sobre el tipo de jubilación y el tiempo por el cual la vas a gozar esa jubilación entonces yo creo que la mezcla y bajo el concepto de que uno no debe no se puede continuar con las condiciones actuales dos todos vamos a tener que de alguna forma u otra poner algo sobre sobre la mesa para poder resolver esta situación financiera y no necesariamente es con plata puede ser con más tiempo puede ser con digamos más cuotas puede ser con aportes adicionales a el programa y también por supuesto con aportes del Estado yo creo que todos los tres digamos los tres jugadores en esa en esa ecuación yo creo que es necesario que estemos conscientes que si los aportes de los tres esto va a ser muy difícil de resolver y es a través de el ceder mi posición absoluta y encontrar un camino por el medio en donde está la solución permanente y ojalá que de lo que yo he podido escuchar el gobierno tiene digamos ha tomado la decisión de no poner un parche sino ya resolvamos esto para siempre y que el sistema sea sostenible en el tiempo que lo que hagamos no comprometa a las futuras generaciones sino que sea algo que pueda cubrir lo que se debe a los pensionados actuales a los que están por pensionarse a los que están en el sistema y a las futuras generaciones claro esa es la idea que el sistema funcione y se autofinancie para siempre dentro de las propuestas que se han presentado está alguna que permita flexibilizar las inversiones que puede hacer el fondo de reserva de pensiones de la caja del seguro social si eso es algo también en donde hay una gran cantidad de opiniones creo que en el fondo todo el mundo está de acuerdo en que las políticas de inversiones manteniendo por supuesto ciertos guardrails digamos ciertas ciertas parámetros de seguridad deben revisarse para que digamos el rendimiento de los fondos aumente en línea con lo que aumentan otros otros claro por ejemplo por ejemplo el CIACAP que también es un fondo de reserva para funcionarios públicos tiene mucho mejor rendimiento que los fondos de reserva del IBM igual con los fondos privados de pensiones igual con el fondo ahorro del panamá donde es manejado totalmente por técnicos funcionarios públicos técnicos altamente tecnificados y que no son un montón y tienen mejores rendimientos así que yo creo que hay coincidencia tal vez donde no hay tanta coincidencia es en qué se debe invertir y en qué no pero creo que hay coincidencia en que el status quo debe cambiar para que ese rendimiento sea mucho más alto y eso solamente con eso empieza a darle muchísimo oxígeno al sistema pero no es lo único que debe hacerse bueno muchas gracias Domingo gracias por el tiempo por aceptar la invitación esperemos que el próximo mes bueno ya vienen vienen las fiestas patrias viene el mes de diciembre generalmente son meses de mayor movimiento ¿no? para el turismo por lo menos así a pesar de que tenemos en fiestas patrias muchos días de azoto pues se genera una actividad en torno a los desfiles patrias etcétera etcétera y bueno diciembre tiene el día de la madre navidad etcétera esperemos a ver el retail debe mejorar yo confío en que el retail y la construcción para el otro año pero el retail este año debe mejorar digamos en esta fecha salvo que ocurra algo extra Dios no lo quiera Dios no lo quiera bueno muchas gracias Domingo se nos acabó el tiempo si usted sigue en Telemetro Radio siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión El Gordo y La Flaca hasta mañana y la próxima y la próxima y la próxima